¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Chulo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, hermano. Igualmente, un saludo para ti, para toda la gente que está escuchando tu programa. Te agradezco mucho el haber tomado nuestra llamada, como quedamos pendientes. Hay algunos puntos que trataremos. ¿Cómo va la discusión del paquete económico? ¿Sabes por qué estamos interesados? Por ese recorte, hermano, que fue un tijeretazo tremendo. Y luego que nos expliques, porque yo estaba, la gente molesta, dijeron, ¿cómo es posible que los diputados tengan el salario y les van a incrementar más y a los senadores y todo esto? Pero vamos aclarando. No va a haber incremento para ustedes. No, se hizo un, inclusive, un recorte de ochocientos, treinta y tantos millones de pesos, precisamente para la Cámara de Diputados, que se iban a implementar en este año. No hay un incremento en el salario de los diputados. Exclusivamente, te estoy hablando de diputados, mi querido Chuy. Sí. Y si me permites aclarar un poquito el tema del recorte del presupuesto. Sí, claro. Ese recorte va a ser un diecisiete por ciento en el gasto del gobierno federal. Los estados y municipios tienen un incremento, inclusive, del cinco por ciento. Van a recibir un cinco por ciento más que lo que recibieron el año pasado. Entonces, no hay, vamos, no debe haber alguna preocupación por parte de los ciudadanos de nuestros municipios, de nuestro estado, porque se está planteando, ¿verdad?, de que en este ejercicio fiscal, lo que se va a implementar o que se va a utilizar el próximo año, 2017, ese diecisiete por ciento que se va a reducir, pues, es básicamente en el gasto del gobierno federal. Las entidades de los estados y los municipios no sufrirán ningún, este, vamos, ningún recorte, por ejemplo, de su presupuesto. Al contrario, se está tratando de que reciban un cinco por ciento más de lo que normalmente estaban recibiendo. Diputado, ¿sabes qué?, también nos preocupa muchísimo de ver a saber de que, tú sabes que hay partidas que van destinadas para los apoyos sociales, sin embargo, bueno, pues, nos dimos cuenta que educación y el campo van a tener una reducción y no nos explica, porque ustedes tienen que revisarlo y queremos que nuestro diputado, pues, saque la castidad de la manera en cómo no nos afecte nada en el campo, porque tú sabes que es primordial para nosotros y en educación, caray, sobre todo. Claro, claro, mira, este, tenemos que revisar muy, muy puntualmente, Chuy, y si me permites mencionártelo, démonos cuenta que esto es un ejercicio todavía, esto no se está hablando, ¿verdad?, obviamente es una discusión entre las diferentes acciones parlamentarias, el paquete que se mandó por parte del Ejecutivo al Poder Legislativo, tendrá que haber movimientos, porque obviamente, pues, estamos en la misma sintonía, este, la educación no debe recibir este ningún retroceso en el aspecto, del presupuesto, asimismo, el campo, yo he tenido una serie de reuniones en Conagua, por así ponerte un mero ejemplo, que, pues, obviamente, el agua está ligada puntualmente con el campo, hemos tenido ahí una reunión con los usuarios, con los presidentes, los diferentes, este, asociaciones de módulos de riego del Estado, donde tu servidor y otros diputados del Estado, pues, estamos solicitando precisamente al gobierno federal que les incremente el presupuesto que se tiene para con estas personas que, obviamente, son los que, vamos, producen los productos valiendo la redundancia que se consumen en nuestras mesas, y que, obviamente, nos parece un presupuesto que no es el adecuado en relación a lo que reciben otros estados que también están en condiciones como la nuestra, ¿no?, que son usuarios del agua en el campo y que la gente vive y subsiste precisamente de este recurso tan importante. Entonces, creeme, Chus, que estamos todavía en esa discusión, te digo, no es todavía, vamos, este, el presupuesto que se mandó por parte del Ejecutivo, se tiene que discutir en la Cámara de Diputados, se tendrá que dar un número puntual. La cita que teníamos con, o la cita que tiene la, con el legislativo, el, el secretario de Hacienda, que yo te había comentado que era el día 27, la modifican para el día 22, entonces, este próximo martes estaremos recibiendo por ahí a, a el secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados, y ahí podremos ver, pues, en qué dinámica vendrá precisamente ya en forma el presupuesto que se estará ejerciendo el próximo 2017. Entonces, ahí respondes a mi pregunta que te hacía en la entrevista anterior, que se iban a platicar ustedes con algunos de los secretarios, llega Hacienda, ahora, te encargamos mucho que por favor saques la casta de nuevo, porque, porque viene la, viene el presupuesto que le va a tocar a, al Estado, y sobre todo a los municipios, y acuérdate que tienes que ver por los que corresponden a tu distrito. Exactamente, he tenido yo ya una serie de reuniones, Chuy, este, esta semana tuve reunión ahí en mi oficina con Manuel Pavia, que es el, el, el presidente de Mioki, eh, tuvimos una plática muy cordial, de muchísimo entendimiento en relación a las necesidades que tiene su municipio, y así, este, públicamente le hago una invitación a, a la presidenta Rosales, al presidente por ahí de, de, de Saucillo, de que con mucho gusto estoy en la mejor disposición de poder platicar con ellos. Ya tuve una plática también con el presidente electo de Delicias, y mi compromiso, vamos, ya las elecciones ya quedaron atrás, este, el amor por nuestros partidos se llevan en el corazón, y obviamente aquí lo que necesitamos es trabajar en conjunto para que la ciudadanía vea resultados de las personas que ellos eligieron el día de, de nuestras diferentes elecciones. Entonces, este, estamos comprometidos, ¿verdad?, en tratar de luchar por, eh, todos los recursos que sean necesarios, y que obviamente estén a nuestro alcance ahí en la Cámara de Diputados, para que nuestras entidades del quinto distrito, pues, obviamente, reciban puntualmente apoyos por parte de nosotros. Fíjate que, este, están llegando algunos mensajes. Sí. Saludos, qué bueno que se reporta, no teníamos razón de usted, diputado, ¿qué otro dice por aquí? Diputado, a ver si nos puede echar la mano en algunos programas de recursos federal, y parece que había por allí un programa, no sé si te acuerdes, diputado, de en donde, para las familias que vivían en hacinamiento, había la oportunidad de que tuvieron un cuartito extra. Sí, por mucho gusto. Mira, Chuy, si me permite mencionarte, este, hemos tenido por instrucciones del Presidente de la República, había una serie de quejas por parte de los diputados, no solamente de nuestro Estado. A nivel nacional, había quejas porque los delegados federales, en las diferentes entidades, vamos, no nos recibían. Este, era muy difícil poder, este, tener una comunicación con ellos, poder plantearles los programas, que se nos diera información de qué es lo que se está haciendo en nuestras diferentes entidades, porque a final de cuentas, la responsabilidad de los delegados federales es informar también a los diputados qué es los planes o los proyectos que se van a implementar en los diferentes, bajo, en los diferentes municipios. Hemos tenido ya reuniones con Pepe Lamadrid, de ahí, de Cedesol, con Gustavo Chávez de Sedatu, y estamos trabajando para que inmediatamente, en cuanto salga algún recurso, obviamente irlo implementando. Si me permites mencionártelo, hubo un fondo fronterizo en este año que se discutió, bueno, ese recurso va a salir a través de Cedesol, obviamente a ser en la franca fronteriza, pues en nuestro distrito tenemos dos municipios, que son Ojinaga y que es Manuel Benavides. Entonces, a ellos se va a sacar un recurso para pisos firmes y algunos techos. De la misma manera, ahí con Cedesol estamos trabajando, tendremos que hacer un estudio minucioso para que las gentes que de repente requieren un cuarto extra, que es el cuarto rosa, que es el que maneja Cedesol, pues también podamos llevarlo a cabo. Estamos pendientes con ese tema. Créeme que, obviamente, la disposición de tu servidor la hay. No había una comunicación muy estrecha con los delegados y a raíz de eso, nosotros personalmente le pusimos, si no la queja, le hicimos el comentario al presidente Peña Nieto y él dio la instrucción inmediata al secretario Osorio Chong que pusiera cartas o que se pusiera a trabajar en ese aspecto. Ahorita hemos tenido ya una serie de reuniones con ellos que nos permitirán tener una comunicación más directa y obviamente tener una permanente presencia en los diferentes municipios. Si me permiten mencionarlo, en días próximos quiero pensar yo que en unas dos semanas estaremos inaugurando un albergue para los jornaleros que vienen de diferentes entidades al municipio de Rosales. Se va a inaugurar también un albergue que se logró gestionar con recursos federal en el municipio de Camargo, estará en Camargo y otro en Jiménez. Te lo menciono, ¿por qué? Porque también son parte de mi distrito, ¿no? Yo creo que son obras que van a venir a beneficiar a una gran cantidad de personas que laboran en esas entidades y que obviamente se han hecho gracias a la gestión de, primero que nada, nuestro gobernador, de tu servidor que también debes tener este imburocrado por ahí en la discusión de los dineros que se van a gastar en nuestro distrito. Entonces, yo creo que es bueno mencionarlo también. Claro. ¿Dónde vas a pasar hoy? El día de hoy estoy ahorita en Durango, mi querido Chuy, hay un evento por acá, este público en la plaza principal de Durango, Durango a las 7 de la tarde, tiempo local, y en la noche estaremos cerrando el grito, el evento, vamos, de este aniversario 206 precisamente del inicio de la independencia de nuestro país allá en Chihuahua, en la capital. Vas a venir, muy bien. Oye, este, bueno, pues mira, el tiempo ya no me permite y tú también andas ocupado. No, no. Este, nos hablamos la próxima semana. La próxima semana ya habíamos hecho un compromiso que cada jueves. Cada jueves. Un enlace contigo, estoy a tu entera disposición y un saludo y un abrazo para todos. Y ¿sabes por qué? Porque mira, tú eres el diputado que nos representas, entonces yo quiero recibir que la gente me diga qué te diga, qué te pregunte, qué, ¿no? Con mucho gusto. A ver, si me permite mencionarlo, Chuy, la semana pasada tuvimos por ahí una, vamos, hubo una reunión que tuviste por ahí tú con las personas que hicieron la marcha a favor de la familia. Sí, 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 sí. He recibido varios mensajes por ahí de gente que está interesada en el tema. Ajá. Si me permiten nuevamente, pues, este, hacer una pequeña mención. Sí. El tema en la Cámara de Diputados no está en discusión. No hay, vamos, no está sobre la mesa de que se vaya a discutir en este futuro cercano. Ahorita estamos con el tema del presupuesto. Sí, sí. Pero el día que llegue por ahí la mesa, con mucho gusto discutiremos. Gracias. Yo provengo también de una familia tradicional. Tengo hijos, como tiene una gran cantidad de personas en la sociedad. Nuestros derechos están, vamos, salvaguardados ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo creo ahí que se tiene que hacer un consenso muy minucioso. Sí. Y a final de cuentas, pues, obviamente se tendrá que discutir si de repente llega el caso por ahí a la Cámara de Diputados. Tenían una inquietud también la gente ahí con los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Déjame decirte que es completamente falso. Ese tema de los libros donde venían temas muy gráficos ahí para con los niños fue un ejercicio que se hizo en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Fue un programa piloto que se trató de implementar y a final de cuentas no se llevó a cabo. No se llevó a cabo. Sí, está enterado. Y ahora lo están tratando como que revivir como si fuera un tema actual. Entonces, este, obviamente me interesa porque también te digo, yo soy padre de familia. Claro. Ahí en los libros, tengo entendido los libros de texto actuales, viene una página donde los niños deben de conocer físicamente las partes de su cuerpo. Sí, claro. Un tema de salud nada más. Sí, claro, porque no podemos... No es como para venir a distorsionar la mentalidad de los niños ni muchísimo menos. Eso, en cuanto se toque un tema de esa magnitud o de esa dinámica, te lo digo yo también como padre de familia, pues estaría en la mejor disposición de poder discutir, ¿verdad? Porque yo también tengo hijos. Soy respetuoso, vamos, de cualquier filiación o de cualquier gusto respecto del tema sexual. Respeto a las familias tradicionales, respeto a las personas que de repente tienen otro tipo de afinidad precisamente en aspectos sexuales. Pero vamos, tenemos este tema, no está en discusión todavía en la Cámara de Diputados. El día que esté por ahí, pues nosotros veremos la forma de defender precisamente la causa que realmente beneficia a nuestra sociedad en general. Bueno, que tengas buenas tardes. ¿Sabes qué? Entonces, lo que se trata aquí, de acuerdo como lo dice, lo indicó producción de Vero Sánchez y el equipo de Pulso Informativo, es que nosotros seamos en enlace de ellos contigo. Y de aquí ya te preguntaré yo otras cosas. Mucho gusto, estaremos recibiendo las diferentes opiniones. De repente habrá momentos en que sean temas que no me corresponden a mí como legislador, pero también se lo haremos a ver con mucho gusto a la gente. Gracias, diputado. Buenas tardes. Un abrazo. Igual para ti. Bueno, pues ahí está la plática que tuvimos con el diputado, nuestro diputado federal Tony Meléndez.